Mi piano está cansado de tocar en Simeno Y mis asiras de oler a ropa bojada Mis mentiras ya están hartas de tener tanta razón Y mis verdades de estar siempre equivocadas El dolor hoy me ha contado que ya no me duele más Y la alegría se ha mudado a otro planeta Hoy mi perro no me ladra ni se mea en el sofá Hoy mi novia ya no me enseña las tetas Y mi sombra que ve por encima del hombro Y el olvido que ya no se acuerda de mí Búscame en medio de los escombros Estaré detrás de mi nariz Y la suerte que va por la calle de enfrente Las mujeres que siempre me dicen que no No sé por qué será pero a veces yo me canso De ser yo No me queda ni un cigarro para incendiar mi pulmón Son noches de tos y de humo en mi cuartada Ya no hay sangre por mis venas Se acabó la inspiración Las palabras apenas me dicen nada Mis derechos no me quieren No me agobian mis deberes Y lo demás ya no es lo que parecía Yo he perdido mis encuentros He empeñado mis poderes La botella de esta casa Es tan vacía Y mi sombra que ve por encima del hombro Y el olvido que ya no se acuerda de mí Búscame en medio de los escombros Estaré detrás de mi nariz Y la suerte que va por la calle de enfrente Las mujeres que siempre me dicen que no No sé por qué será pero a veces Yo me canso de ser yo No me encuentro en el bolsillo Y la luna se burla de mí Mis zapatos de payaso No dan ganas de reír Ay no me besan ya las gatas Tengo aliento de ratón Y este lápiz solo escribe rata Y este Dios no cree en Dios Y mi sombra que me ve por encima del hombro Y el olvido que ya no se acuerda de mí Búscame en medio de los escombros Estaré detrás de mi nariz Y la suerte que va por la calle de enfrente Las mujeres que siempre me dicen que no No sé por qué será pero a veces Yo me canso de ser yo 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 Gracias por ver el video.